El Buró Político del Partido Comunista de Venezuela quiere saludar al Magisterio Venezolano con motivo de un nuevo año del Día del Maestro los maestros y maestras que consagran su vida por la educación de los niños, de nuestros hijos y que son pioneros en las luchas reivindicativas han sido pioneros históricamente en esas luchas por lograr reivindicación para el sector del Magisterio históricamente hay que recordar que los maestros y maestras lograron primera contratación colectiva a principios de los años o mediados de la década de los 30 el año pasado se logró un contrato colectivo de todos los trabajadores de la educación un contrato colectivo único de todos los trabajadores y trabajadoras de la educación y eso es parte del historial de lucha del Magisterio Venezolano así que desde el Partido Comunista de Venezuela saludamos entonces a los trabajadores y trabajadoras de la educación cumpliendo distintas tareas en ese sector un contrato colectivo de la educación